Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Nos encontramos aquí en la cascada donde ha habido los duendes. Hay personas que son privilegiadas en mirarlos, como tocan la música, como bailan, ellos danzan en estos lugares. La música de la banda de Yegua no se lo hace como un formato musical o como una actividad musical, sino que es una actividad comunitaria, que expresan lo que es un territorio en su sonoridad. Es chévere saber que en la ciudad de Pasto concluyen muchas energías. Está la parte de los abuelos del Puto y Mayo, la parte que viene de la selva, está la palabra de las montañas, porque somos parte de esta cordillera, de esta sierra. Entonces la ciudad es un lugar que acoge todo eso, que nosotros somos parte de esa mesa. Y el sonido de este conjunto, de este palpitar de la banda de Yegua, tiene que ver mucho con eso, con esa mezcla. En el conocimiento de nuestros mayores se elaboraban la yegua grande y la potranca. La potranca también está elaborada de piel de potro, puede ser, o de potranca, por eso se le llama la potranca. Y también está construida de madera de acá de la misma zona y también con la cabulla. Acá, por ejemplo, tenemos una mandíbula equina, porque no solamente es la de la yegua, puede ser la de la vaca, la del burro, la de la mula, la del caballo, para la mandíbula, ¿no? Para el cuero, para el cuero sí tiene que ser de yegua, porque el material es más elástico. Nos invitaron para hablar sobre el tema del taitapuro, porque nosotros nos arriesgamos a hacer una melodía de bajo o una melodía base, y hay otra principal donde hacen solos. Hemos recastado tres temas que datan de, yo creo que de 100 años de antigüedad. Los tocamos, hacemos música y hacemos fiesta con esos temas de nuestros mayores, compuestos hacia los amigos, hacia la fiesta de San Pedro en sí, hacia el santo, hacia la tierra, hacia estos lugares. Yo me acerqué a esta parte de aquí y escuché que era de aquí que salía el sonido del bongo. Ese bombo sonaba igual al ritmo en el que tocamos, como pam, 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 así igual el mismo sonido.